Hola a todos, como veis estoy en el auto hoy. Os quería enseñar, no me veis mejor así, os quería enseñar el funcionamiento de la nevera, ya que leo en foros y tal que hay mucha gente que cree que la nevera puede ir en marcha a gas. A ver, existen, bueno, mira, aprovecharé y os enseño cómo funciona el gas y cómo funciona la nevera, ¿vale? Tú tienes dos maneras de pasar, de tener, hay más, ¿no? Pero estamos hablando del gas, del butano, propano y tal, y lo más habitual. Tienes dos maneras de conectar el gas a la vivienda. Una es a través de un regulador de presión normal, como los que llevan la mayoría de caravanas, o a través de un monocontrol o duocontrol. Matizo, a ver cómo lo explico. Digamos, el monocontrol y el duocontrol tienen dos versiones. Es una normal, que lo que hace es que te señala si está acabado el gas, si es el monocontrol, te, digamos, te controla, entre comillas, una botella. Y el duocontrol lo que hace es controlarte dos botellas. Tú le tienes puesto que chupe de una y cuando se gasta esa, él automáticamente pasa a la segunda. Aparte del monocontrol y duocontrol, existe la versión CS monocontrol y CS duocontrol. ¿Qué particularidad tiene? CS es de Crash Sensor. ¿Vale? Eso, ese aparatito, digamos, junto a las liras de seguridad, te permite llevar el gas enchufado en ruta. ¿Para qué te sirve llevar el gas enchufado en ruta? Principalmente, comodidad de no tener que andar encendiendo y apagando las pipetas del gas. Porque si no, cada vez que tú arrancas, tienes que parar el gas. Y cuando estacionas o pernoctas o, bueno, cuando paras, digamos, el motor, paras a comer o lo que sea, tienes que enchufar el gas. Entonces estás continuamente, pon, quita, quita y pon, si estás de visitas o de ruta o tal, ¿vale? Con el CS duocontrol o monocontrol, que la diferencia de uno a otro es eso que te controla la botella, el cambio de botellas automático, ese es el que llevo yo. Eso te permite olvidarte del gas. Tú lo tienes en marcha siempre. Ojo, ¿qué puedo llevar en marcha con el gas conectado? La calefacción. Únicamente la calefacción. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros somos mucho de ida a montaña, nieve y tal, como veis en los vídeos. Y eso me permite que cuando la temperatura fuera como hace poco, era de menos 5, menos 4, cuando tú vas en ruta, la calefacción del motor no da para tener muy frío, muy caliente, perdón, lo que es el habitáculo. Aparte, el maletero se te congela, porque se lleva una chapa por debajo muy fina y se te congela si llevas agua. Si el boiler detecta que te baja el maletero, porque yo lo llevo en el maletero, de 6 grados, se te abre la válvula de seguridad para el tema de la congelación. Entonces, a mí me ha funcionado y tú coges, lo pones a 8, 9 grados, 10 grados la calefacción y sabes que si el detecta que baja de esa temperatura, se pone en marcha. Normalmente en ruta la llevo a 14 o 15, no muy alta, sino las niñas también se marean. ¿Vale? ¿Qué no puedo llevar en marcha? No puedes... ¿Que vaya a gas en ruta? No puedes llevar la nevera en marcha a gas. No puedes llevar un horno si tienes horno a gas en ruta. Además, la nevera lo pone específicamente las instrucciones. Yo la nevera la llevo en automático. ¿Vale? Ahora os lo enseñaré cómo funciona. Pero vamos, que sepáis que llevando el CS... Que por cierto, os lo podría enseñar y así también lo veis, ¿vale? A ver. Este es... Este es el cajetín del gas. ¿Vale? Yo llevo dos botellas. Una de Cepsa y una de Repsol. Así no fallo nunca. Y siempre propano. ¿Por qué propano? El propano gasifica hasta... A menor temperatura. O sea, sigue gasificando a menor temperatura que el butano. Entonces el butano cuando bajas de 0 grados... Se te puede hasta llegar, hasta congelar. Cambio el propano aguanta un poco más. Menos que el GLP. O sea, lo mejor para todo es el GLP. Pero eso ya... El día que lo cambie, que es una de las cosas que quiero hacer, ya os lo contaré. Pero bueno, os enseño. ¿Vale? Os lo he dicho. Yo llevo dos. Aquí veis la pegatina. Y esto quiere decir que el gas... No tienes gas. Que si esto lo mueves... Hacia esta botella de este lado... Tiraría siempre de esta botella. Y cuando se acabe empezaría de la siguiente. Así. Y si lo pongo en este lado... Solo funcionaría esta botella. Aquí veis la pegatina. ¿Vale? Cuando tienes un salto fuerte... A mí me ha saltado en algún badén que has pillado, que te has comido un guardia tumbado, que se llama. ¿Vale? Esto salta. Entonces luego para rearmarlo, aprietas y ya está. ¿Vale? Y ahora ya os digo. Lo tengo en rojo. Pero no voy a llevar esta botella... Esta botella a la primera. Porque... Esta me cuesta más de cambiar. Entonces... Y de esta solo puedo llevar de esta marca. Espera, ya os lo enseño. Esta solo la puedo llevar de esta marca por la altura. No cabe aquí. Es una putada. El motivo no lo sé. Pero... Yo creo que será por anclajes y tal. ¿Vale? Pero bueno. Pues esa es la idea. ¿Vale? La pegatina. Yo os aconsejo... Esta pegatina yo os aconsejo... Esta pegatina yo os aconsejo que la llevéis. ¿Por qué? Porque así te... Si te pararan... Sobre todo en Francia, que se ve que lo están controlando... Saben que llevas el sistema. ¿Vale? De vera. En mi caso, la de vera que tenemos es esta. ¿Vale? Vamos un poco a ver... En mi caso, la nevera que tenemos, el modelo es este. Cuando está parada... Es aconsejable dejar las puertas abiertas. Olores, mo... Las gomas se ve que... Dicen que se... Mantiene mejor. ¿Vale? Os enseño el... El este. Ahora la teníamos parada. Eso es completamente parada. Y tú le das... ¿Vale? En nuestro caso... Automática. Ahora mismo, yo tengo conectada la auto a la red. Esta... Esta automática... Está cogiendo... Yo tengo la auto conectada a la red. ¿Vale? Y ella automáticamente se pone a red. Si arranco el motor, ella automáticamente pasaría a batería. Y si la desenchufo, ella automáticamente... A ver... Pasaría a gas. Luego la puedes poner en manual. Apretas aquí. Eso es que... Solo busca luz. Batería. Batería solo es con el motor arrancado. Y lo que hace a batería... Solo es mantener frío. No enfría. O sea, que si haces una tirada muy larga... Es normal que te baje un poco la temperatura dentro de la nevera. ¿Vale? Luego os enseño cómo controlo yo eso. Y... Si le doy otra vez... Pasaría a gas. Ahora está intentando encender a gas. Tengo el gas desconectado. Entonces lo suyo es que saltara una alarma. Ahora en breve... No va a conseguir arrancar. Ya te digo, tengo las botellas desconectadas. Porque nos hemos fundido las dos botellas de... De gas. Bueno, las teníamos ya... No sé si serán... Serán las... Serán el cuarto cambio de botellas. O el tercero. Solo. O sea, no consumimos mucho gas. También es cierto... Que no ponemos la calefacción muy alta nosotros. ¿Veis? No arranca, no arranca, no arranca. Entonces... Ella nos tendría que decir... ¿Ves? Que no hay gas. Error 3. Eso es falta de gas. ¿Vale? Yo voy a ponerla en automático. Porque es lo que me mola. De aquí ya le das. Esto... Yo siempre lo tengo puesto así. Es para la condensación. Dice. Yo no lo he visto nunca en marcha. Y esto es... La... La potencia. En invierno... 3, 4 es suficiente. En verano... Yo nunca la pongo al máximo. He notado que rinde mejor al 4 que al 5. Y hay veces que incluso al 3. Hay un brico que tengo pendiente. Que es poner unos ventiladores. Sobre todo para verano. Si vas a zonas de playa. Y muchísimo calor. Que ayuda a regenerar el aire dentro de... Porque esto es... Este tipo de nevera... No tienen compresor. ¿Vale? Entonces... Funcionan con... Digamos aprovechando... No es una convección, pero parecido. Entonces si generas en la parte de arriba... De la rejilla de arriba... Que... Mira, os lo voy a enseñar. ¿Vale? Bueno, esto se le llaman neveras trivalentes automáticas. ¿Vale? Porque cambian ellas solas de una a otra. Si tú... Aquí... Tienes muchísimo calor. Más de 44 o 45 grados. Digamos, la llama la tienes aquí abajo. Algún día lo enseñaré. ¿Vale? Tienes una chimenea que sube. Y que a través de un gas, digamos... Genera el frío. Pero eso genera un calor residual. El calor residual es el que sale por esta rejilla de arriba. Entre aire frío por aquí. Y por ese intercambio de calor frío... En el serpentín, digamos... Hace... Es que no sé cómo se le llama. En si acaso lo buscáis en internet. Yo técnico no soy. ¿Qué pasa? Que si aquí queda mucho calor... Rinde mucho menos la nevera. ¿Qué hace la gente? Se pone aquí por la parte interior unos ventiladores... Que fuerzan a que salga ese aire caliente. Consiguiendo así un mayor rendimiento de la nevera. Eso solo os vale para verano. Lo mismo pasa en invierno. Que hay mucha gente que no lo sabe. Venden unas tapas para colocar. Tanto abajo como arriba. Aunque si la pones solo abajo. Que es por donde entra el aire frío. Es suficiente normalmente. Que cuando baja de 6 grados se recomienda colocar. ¿Qué hace? Deja un paso de entrada de aire frío más pequeño. Y así la nevera rinde a su óptimo nivel. Eso no lo sabe mucha gente. ¿Vale? Que en el frío también. Igual que en verano. Necesitas evacuar calor. En invierno necesitas que entre menos frío. ¿Vale? Yo en la caravana lo tenía. Pero en este todavía no lo he comprado. Es una tapita que venden. Ya te digo. Es un accesorio. Que a ver. Lo buscaré. A ver si lo tengo en los... Los manuales. Y os lo pongo por algún sitio. Y lo que hace es eso. Te deja aquí una andidura por dentro. Eso se coloca en la parte de dentro. Y te deja aquí una andidura. Una andidura. Perdón. Para que entre un poco de aire. Un truco. Se puede hacer con una plancha de esos de metraquilato fino. O un plástico de estos finos. Lo cortas a medida. Igual que el dibujo que os he puesto de la tapa. Y te sale muchísimo más barato. Porque la mierda de tapa esa. Yo recuerdo. Que a mí de la caravana me costó. Creo que fueron 40 euros. Entonces tú coges un metro cuadrado del metraquilato ese. Le haces la forma. Lo cortas. Y ya está. Al final es dejar un paso. Un paso aproximado de aire frío. Para que no sea demasiado frío. ¿Vale? A ver. Seguimos. ¿Dónde estamos? Ah, no, no. Sí. La nevera. Pues eso. Y yo ya te digo. Yo normalmente la tengo a 3 grados. ¿Cómo es nuestra nevera por dentro? Pues tienes una balda aquí. En el congelador puerta aparte. ¿Vale? Y nevera. Nevera. Este es el sensor que te marca. La. La temperatura dentro de la nevera. Yo lo he puesto aquí. Normalmente de serie viene por aquí. Dicen que mude muchísimo mejor ahí. Y en parte alta. ¿Vale? ¿Qué tengo yo aquí? Yo aquí tengo. Como os enseñé en otro vídeo. Un sensor de. De temperatura. Para la parte baja. Que es donde. No sé. Es donde veo que marca mejor. Porque ahí es donde genera el frío. Entonces aquí es donde. ¿Vale? Yo estoy contento. La verdad es que rindo bastante bien. Tengo unas lucecitas aquí para. Para. Para verte. Para ver dentro. Y ya está. Y luego. En ruta. Tienes. Este seguro. Tú en ruta. Pones este seguro. Y ya no se te abre. ¿Vale? Y esa misma. ¿Vale? Para que no se te cierre. ¿Vale? Lo que pasa es que. A mí no me gusta. Pero. Ya os digo. Esto. Que es un sistema súper simple. Es un cierre. Para que. Para que cierre la nevera. ¿Vale? Sabes que en ruta no se te va a abrir. Porque aquí hay veces que tienes. Mucha botella puesta. Está de muerte esta cerveza. No sé si os gusta la cerveza. Pero. Esa está bien. Y luego. Este lo compramos en Francia. Pero yo creo que estará malo. Ya. Ya. Y medio año. Y. Bueno. Lo dicho. Y yo lo que hago en ruta es eso. Ponerla. Y que. Y así te aseguras de que no. ¿Qué pasa? Que tú. Si enfrías mucho. Esto se congela. Y cuando esto se congela. Rinde menos. Que cuando se descongela. Va aquí. Y cae. A una. A un depósito que lleva. A la parte de la rejilla. Eso es lo que os quería enseñar hoy. El tema de la nevera. Y el gas. Más que nada. Por la gente que. Que acabáis de empezar. Y. Y no lo conocéis. Y no lo conocéis.